¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sí, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé que no debo empezar una serie nueva Pero chicos, acompáñenme aquí a jugar Subnautica un ratito en stream O sea, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé que no debo empezar una serie nueva Que tengo varias cosas acá Pero ni tomo una serie nueva de relajación, ¿saben? O sea, ya tengo mis series de historia Ya tengo mis series así como de avance O sea, como de paro, de desarrollo Estaría chido tener una serie bonita Ah, te harás que aprender sobre conseguir recursos y alimentar secretos y libres de este frígoso planeta Como lo vamos a ver, pero sin al presente Pues estaría bien el... el supervivencia, ¿no? O sea, no es extremo Ok, me gusta Ok, vamos a ver qué hay Porque la verdad nunca he tocado este juego Según yo es bastante relajante Pero pues... Vamos a ver qué pasa Qué pasa con este... Con esta nueva aventura ¡Bú! ¡Qué buena música, eh! Yo, yo Estaba... Probablemente estoy entre este O estar jugando Stardew Valley Pero como que algo me dijo que es como que Stardew Valley es muy parecido a Minecraft En el sentido de que también puedes hacer granjas y toda esa parte Así que dije, pues vamos a hacer algo un poquito diferente Vamos a jugar Sputnautica Ok, ok, hey, 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 hey Qué, 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 qué Tú oye el rey Baby, como aquí Voy aquí a empezar a tirar Rap instrumental Durra para aquí se va a quedar Este ese rapa Este ya aquí derrapa Si hablamos de rappers De raperos Este sí que se derrapa Yo tengo mucho cabello Así que yo no sé derrapar Ok, vamos a empezar Abandonen el barco Lanzamiento en 3, 2, 1 Ok Oh, fuck O sea, empezamos en nuestra rama y ya está hecha cagada No, papi Au En la verga Ok Eh, bastante bien, bastante bien Iniciando el modo de emergencia Altera Hoy quería jugar un juego así como que más relajante Ha surgido un cleme trauma graniano Esto se crea como un resultado óptimo Este PDA se ha reiniciado en modo de emergencia con la directiva Mantente con vida en un mundo alienígena Para obtener consejos de sobrevivencia detallados Buena suerte Aquí hay materias básicos Tengo gas infectada Ok Ok ¿Quién? ¿Quién? Ok Ha sufrido el llamado general Esto se crea como un resultado óptimo Espera reiniciar en modo de emergencia con la directiva El riesgo de rupertura se ha dañado aproximadamente una noche a partir de un programa de sobrevivientes. Ha sido requerido hasta escaneando tecnología reutilizable usando el escaneo portátil. O descargando cajas de datos, en ese sentido, a lo mejor sería buscar en los restos provenientes de Aurora. Si estás leyendo esto, ha sobrevivido una evacuación de emergencia de una nave capital equipada y tecnología alterna. Especial, la parte difícil ha acabado. Tu PDA se ha restablecido automáticamente en modo de emergencia. Este sistema operativo tiene un objetivo, mantenerte con vida en un mundo alienígena hostil. Si no es posible, se avisa a un equipo de recuperación de la ubicación de tus restos. Presenta la monitorización completa de los signos vitales para conseguir su sobrevivencia. Planos para la fabricación de diversos equipos esenciales de sobrevivencia adecuados a tu turno. Cámara y micrófono de tecnología ROC. Interna para análisis de situaciones de corto alcance. Queda con todos los productos o productos de Altera. Aplicar primeros axulos si necesarios. Hacer inventario de materiales. Infectar el entorno en busca de amenazas. Tenerlo de almacenamiento. Tengo bengalas, agua filtrada. Y eso lo paso para acá. Ajá. Ah, intuyo que esta es la comida. Ok. Que no tengo herramientas de reparación. Ingreses. Ok. Ah, que mal, carnal. Pero si dices intentaron asaltar quiere decir que no te asaltaron, ¿verdad? Wey, que bonito. El órbita. Causas conocidas. Cero señales de vida humana detectadas. Cero señales detectadas. Wey, eso es tan muy cool. Ah, por arriba. Mira a ver a este chulo. Esto es normal, creo yo. Hola, preciosa. ¿Cómo está el amor de mi vida? Ok. Vamos a bajar a buscar más cositas. Wey, que hermosas vistas. Joder. Depth 90 metros. Leading to an unknown environmental bio. Mira, no me tengo miedo. Oye, me ha un bioma desconocido. Oxygen. Oh, es cierto. Somos partículas de oxígeno y me muero. Me acaba de cargar la puta verga. Un juego nuevo. Oh, espérate. Oh, espérate. Y para qué me sirve tener esta madre. Está muy bonito y todo, pero para qué me sirve. Vamos de nuevo para arriba. No me quiero morir. Ya sé, ya sé. Ya, ya ves. Ya, ya. Ya, eso era todo. La piedra caliza. Conseguí. Lo que no sé es si la conseguí. Ok, hay que ir hacia aquí. Uy, qué asusté. Güey, qué bonitos pescaditos. Necesito subir. Ok. Ok. Ok, no sé exactamente qué tengo que hacer. Creo que tengo que ir a la nave a buscar cosas. Crecen distintos biomas ecológicos diversificados. Se recomienda un mayor estudio. Radiación detectada. O sea, no me recomiendes entrar por acá. ¿No me estás diciendo? Ah, y a mí también. A mí me encantaría. Adoro estar en el agua. Así que yo estaría súper, 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 hiper, mega feliz nadando. ¿Por qué? O sea, son visiones... Güey, qué precioso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely but plausible. Oof. Ok. Que al parecer hay mucha radiación cerca de mi nave. Y creo que como Minecraft o cualquiera, cualquiera de estos realmente no es recomendable que esté en el agua. Este... Dando tiempo. Dando tiempo. Detectando el nivel de radiación local. La tendencia es consistente con el daño a la rueda de aurora, sustentado durante el planeta 4. Ok, no tengo herramientas de reparación, pero... Fabricador. Tengo una bomba de aire, flotante. Que no sé para qué sirve. Ok, vamos a mimir. Ah... Joder. Ok. Si, sinceramente ya no tengo idea que hacer. Joder. Ok. 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 Le acabo de poner sin querer. Se acaba de ir mi. ¿Cuándo lo harás? Se supone que iba a ser hoy, pero como Shari ha estado con algunos problemas, igual Takito, pues no... No ha habido podcast por lo mismo, porque pues no tengo con quien hacer de momento el podcast. Uy, cojamos hongos ácidos. Que no tengo idea para qué son. Pero de algo servirá. ¿Qué tengo que hacer? Pues no es repentino del todo, o sea, han tenido algunos problemas allá, Shari y Dante, que obviamente no puedo contar aquí en el stream, eh, pero... Puede ser la razón por la que no se han podido. Se ha hecho la razón para si me parece que es el bus así, en verdad... El bus... Los... Los de... ¡Lasove las allesuelas! Ya, hay un musst... Los de... Los de... Los... Gracias. 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 O sea, realmente no tengo idea por qué está pasando eso. O sea, solamente me pasa con los streams de Xbox. O no sé qué le tengo que bajar para que funcione bien. Tengo que investigar cuál es el problema. A ver, más hongos. Como dije, para ser sincero, no tengo ni puta idea de qué tengo que hacer. Pero yo seguiré agarrando hongos. Es que no, porque no solamente pasa con los Xbox. Este, con los... Con los generales, o sea, con los streams normales, toda esa parte, no pasa. Y no había tenido este problema. Es que... ¿Qué es lo que se puede bajar? Muy buena pregunta. ¡Ay, qué coño! A ver si no me muero. Ok, no, me morí. Me encanta que es como que salta. Cojera, ¿qué es esto? ¡Listo! ¡Bien! ¡Lo agarré! ¡Tengo un virón! What the fuck, está bien raro wey. Dame otro. ¿Ser artificial ilimitado? Básicamente. Necesito subir a superficie a veces. New creature discovered. ¡Boomeran! ¡Está cool! Sí, ya sé, ya sé. Ok, así los libero. ¡Ay, qué feo es este! ¡Genas de cantar! ¡Bajo del mar! 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 Me pueden dunk ! Yo también Eddy! vamos para arriba y no te puedes ir a mar abierto si si puedo pero que coño es eso wey parecen los monstruos de luca pues se supone que así funciona la reproducción wey esas reyes están bien chidas wey que bonito yo que tu busco el leviatar pues ahorita por ejemplo me distraje con estas cosas aunque debería regresar ya tengo un chingo de cosas y una cantidad exagerada de estos hongos ok hacia donde esta mi casa para acá no se se hizo popó energía 2525 la energía va bien uy puedo hacer comida primero agua oh 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 eso es como me gusta Ah ok, osea cada cierto tiempo puedo recorrer eso Puedes identificar Así me mantengo El entubo se actua como punto de inicio por un sistema de tubos Ok No se si el entubo se le podría dar una ecuación cuántica Ok, entonces tengo que cocinar mirones, no? Se me dejó comer mariscos, ya casi bebé, ya casi Estaría bien tener alguno, alguno algo así que sean como misiones Ok Creo que lo que tendría que empezar a hacer sería esto, no? Ok Ueh! Vamos a hacer un caviar ahí humildemente Estaría bien, vamos a hacer un caviar Y para que sirve el hongo? Osea el hongo para que me sirve? Osea estos son simplemente estos Osea estos son simplemente estos Osea estos son simplemente estos Osea una célula de energía estaría bien Es hongo ácido Y cobre Para que más me sirve el hongo? Nada más para crear eso, perfecto Entonces vamos a hacer solamente puras pinches baterías ¿Has comido caviar? No, nunca Al menos yo no Osea lo bueno es que me voy a hacer una cantidad exagerada de... De estas, vamos por más Ok, vamos a entrar para este Ok, vamos a entrar para este Una bojarra ¿Por qué se me sirve para hacer agua? Osea pero si estamos conscientes que realmente es huevo de pescado, no? Osea Así que tu digas Shuta es el... Es el manjar de los dioses Pues no Ah, este güey se esta pedorreando ¿Qué onda? Güera es un asco ¿Qué pasa si? ¿Me morí? Osea Osea me esta diciendo que ese güey tiene pedos mortales ¿Tú ya que? Ah, curada es que puede aguantar más tiempo Ok Ok, ok, ok Estoy entendiendo que es lo que tengo que hacer Creo que me paso un poquito de verga con los hongos Osea Osea Más grave porque realmente lo único que puede hacer es baterías Ey, ven para acá Osea Osea hay que darle crédito a este güey Está pescando con sus manos Uy, que es esto? Se llama Pez Garry Ok, 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 ok No es como lo esperaba sinceramente pero es bastante relajante Uy, metal utilizable A mi me sigue dando pánico No tendrás este... Submecanofilia O bueno, o hidrofobia, perdón Hidrofobia Voy a cocinar a este Voy a cocinar a este Uy, puedo hacer titanio Uy, puedo hacer titanio Botella de odos estándar Tengo para hacer un escáner, eh? Tengo para hacer un escáner, eh? Tengo para hacer un escáner Tengo para hacer un escáner Otro Si Ajá Entonces Entonces, si yo me comparto una de estas, y me voy aquí al fabricador, está aquí impermeable. No me interesa el momento, pero me interesa el escáner. No me interesa el pedazo de la tecnología recuperada para registrar información biológica de Nigeria. Hidrofila. Hay amor. Formas de vida inteligente, tubos de vida gigante. Vida indígena. Wey, tener el escáner lo hace súper más divertido, wey. Ahí estuve conmigo. Quiero ver qué chingados es eso. Te entiendo, en lo personal yo soy amante igual del agua. Me encanta estar en el agua, me encanta nadar, me encanta. wey, tener el agua. Oh, fuck Ah, joder, ¿por qué sigo agarrando puros hongos? Sigamos al maldito Sí, pero me está echando pedos en la cara Ok Me gusta la idea de tener un escáner Quiero ver qué otra cosa necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que quiero escanearte, carnal Vamos por arriba Sí llego ¿Dónde están esas cosas gigantes? Acá hay uno No, 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 no... Primera indígena, ok. Una forma... Ah, espérate, no puedo leer aquí. Ok, le damos lo que ya conseguimos. Ok, otra placa de coral recogida. Ok. Vamos a cocinar la comida. Y filtrar agua. No tengo, la verdad. Vale, el siguiente es goma de silicio, segmento sulfúrico y titanio. ¿Titanio tengo? No, ya no. Sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo. ¡Dan! Hermanito, te amo un chingo. Gracias por el Prime. Gracias, bebé. Sabes que te amo mucho. Ok, entonces hay que buscar goma de silicio y sedimento sulfúrico. ¿Dónde consigo goma de silicio? Semilla de bit de algas. Entonces tengo que conseguir semilla de algas y sedimento sulfúrico. No tengo cemento sulfúrico. No tengo cemento sulfúrico. Prueba de circuitos fallida. Estamos a encontrar. Pues tengo que hacer herramienta de reparación. Eso lo usamos en odontología. ¿Cuál cosa? Vamos por algas. Wey, what the fuck? Vamos para arriba. Ah, la goma de silicio. ¿En serio? ¿Para qué se utiliza? Entonces necesitamos conseguir algas. Pero no puedo agarrarlo. ¿Necesita algún cuchillo? Ok, voy para arriba. Creo que sí me da tiempo. Sí. Tengo algún cuchillo. ¿Tengo algún cuchillo? ¿Panel solar? ¿Cómo va a decirlo? ¡Puta madre! No sé cuántas impresiones Ok, ok, ok Es que necesito saber dónde encontrar estas cosas Porque yo creo que con el cuchillo Podría encontrar estas partes ¿Qué es eso? Pese al instante ¡Wey! ¡Parece una ranita! Uy, ya titanio directamente Esto es bueno Oh, que la chingada Uy, creo que esta vez la cagué Este juego me relaja un chingo, eh Vamos a comer esto Agua tengo suficiente Vamos a crear Un chingos de titanio Taquilla impermeable Pero yo para qué putas quiero una taquilla impermeable Aquí es la casa O sea, qué puedo hacer de estas Pero necesito saber dónde hacer Dónde conseguirle esta de alda Y el sedimento sulfúrico Y el vidrio es con cuarzo Putos hongos Putos hongos No voy a comer Ok, ¡oh! Vamos para arriba Y vamos hacia acá Ya tengo dos cuarzos No, no quiero más hongos Lanzadera Ya valió, verga ¿Por qué no lo puedo usar? Ok, pero el punto Es de que Ya tengo dos cuarzos Teniendo dos cuarzos Puedo hacer vidrio No, no, no Pues vamos a hacer la lámpara Es que solo pasa Solo pasa aquí Ahí está Habemos lámpara Pregunta, ¿tengo comida? No Tampoco puedo hacer comida Ok, vámonos Ya, ya voy a comprar una capturadora No, es que tengo la capturadora No, 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 no Tengo la capturadora No, 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 no Tengo la capturadora No, pues está chido No, pues está chido, ¿no? Lo que se fue la verga Fue mi barco, ¿verdad? Trajales así Me ayuda a tu base de datos Ok Ok Ok, vamos a andar para arriba Ya entendí Tengo que usar tubos Pero todavía no entiendo Cómo funciona la parte esa Y es que tengo que ir Muy para abajo Somos Partículas de oxígeno Verga 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 Ok, aquí esto es titanio Ok, aquí esto es titanio Fragmento del incisador submarino Ya tengo varios huevos de criaturas 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 Ok, vamos de nuevo hasta lo más bajo No, no, no A la verga sin metirlas Me estoy relajando muy cabrón Estos tipos de juegos están hechos como para Son cabilleres gigantes Jajajaja Cabilleres gigantes Que se echan pedos los hijos de la chingada Entremos aquí ¡Au! Vámonos para arriba Ya sé, ya sé, ya sé Esos no los puedo agarrar ¿Vamos a subir o lo vamos a hacer bajar? Ya sé, ya sé, ya sé Voy a la niña de The Ring y frente a mí le faltan dos Ok, esto no lo voy a poder hacer nada hasta que tengan el remate de reparación Y para el remate de reparación necesito No le necesito agarrar un huevo de Nemo No le quiero agarrar un huevo a Nemo Ya vi que... Ya vi que Nemo Aponte No es amigo de los niños No es una clase de huevo Uy, plata ¡Ah! Es como agarro la pinta a las platas ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo acabo de encontrar! Ok, ok, ok. Hay que buscarle los huevos a las plantas. Tengo el inventario lleno, fuck. Ok, regresamos por acá. Quiero ver si puedo tirar algo porque me pasé de verga con los hongos. Este juego me está gustando, ¿eh? Sí, es algo lento, pero me está gustando. Ahí está el pedorro. Ok, ocupemos el kit de primeros fusilios. Ya me tengo que recuperar un poquito de agua. Ok. Ok. Es que necesito quitar... Estas. Goma de silicio. Y ya puedo hacer el cuchillo. Y para el otro me falta el sedimento sulfúrico. Ya tengo un arma. Ahora, lo que me falta es la... ¡Ah, mira! ¡Puedo hacer de esta! O sea, la siguiente herramienta de reparación. Necesito el sedimento sulfúrico. Ok, vamos a buscar comida. Ok, vamos a buscar comida. Ok. Necesito el прим. Les grainamos. Al fin. ¿Puedo hacer licensed reloads, cast烏, colonia? Los páreos son Hakuma. Hola, tengo losיכos para lograr comer nada. ¡Ay, qué grande está eso! Sí, necesito hacer... ...esta. Bueno, eso lo puedo hacer. Necesito hacer la... ...la... ...la arma de reparación. Necesito el seguimiento fúbrico. Ah, no, sí. Toma el titanio. Ok. O sea, lo chistoso es que realmente ahorita no tengo baterías. Así que técnicamente... Necesito el polvo de silicio. Y la cuestión es... ¿Dónde encontramos esto? ¿Qué pedo con esos peces bomba? ¿Qué pedo con esos peces bomba? No. ¿Él está? ¿Estás? No. ¿Estás? ¿Estás? No Joder Ok Vamos Pues podría ser una botella de oxígeno O sea, todo lo demás realmente ahorita no lo puedo hacer Es que es el sedimiento sulfúrico, el sedimiento sulfúrico, no tengo ni puta idea de dónde conseguirlo Ok, vamos a buscar más de esta, de la planta, de los huevitos de las plantas Y de ahí buscaremos el sedimiento sulfúrico Ya siendo, aunque esta es la herramienta de reparación, ya podemos intentar reparar nuestra nave Podría ser, es que el sedimiento sulfúrico Muestra de pit Es que tengo hongos para tirar para arriba realmente Inventario lleno Ok Ya puedo hacer más de esta de goma Solo me haría falta cobre Si es un juego bastante relajante A mí a lo personal me tiene muy como que Ok Ok, vamos a A hacer un chingo de gomas de silicio Para lo que se ofrezca realmente Aquí es alambre de cobre Alambre de cobre lo hago Con dos de cobre Y con eso puedo hacer un qué Herramienta guía Despliega proyectos Que se usa para indicar el camino de vuelta Y despacio es difícil de despliegar Oh Eso está bastante bien Y podríamos hacerlo antes del sedimento Porque ahí solamente tengo que encontrar piedra caliza Por ejemplo Sí O arenisca O arenisca O arisca Plomo Esera Uy, titanio Vamos para arriba Creo que con eso me da y me sobra Para hacer alambre de cobre Y puedo hacer igual Una pila más O incluso dos ¿Cuánto cobre tengo? Nada más, realmente dos Ok, luego bajo buscar más Me alcanza para hacer el alambre Vamos a buscar Más piedra Más piedra Caliza Localiza Este huevo está enorme A ver aquí Ok 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 Tengo todo Debería ser ahora si el segundo contenedor Ya tengo alambre de cobre Oh Oh Vamos a hacer esta A ver A ver ¿Cómo funciona la herramienta guía? Ah Ok Es como un enorme Sígueme Ok Ok Ya entendí No Estoy a más cabrón O sea Es como para dejar un marcador Ok Busquemos Lo encontré Lo encontré Oh Sí Baby Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Le encontré ¿Qué? Sí 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 Tecito Goma y silicio Titanio Y Sedimento Sulfurico ¿Por qué ahora puedo reparar esto? ¡Oh! Esto es ver el amanecer en la playa y se os van a atardecer, ya es precioso Repetido si ya le secó Repetido si se os van a atardecer, ya es precioso ¿Qué más puedo? O sea, eso ya lo tengo Nadadera, necesito lo mismo nada más que un aerosaco Pues vamos por un aerosaco y ya para ser la última que nos falte Batería Cepo multifunción Y un kit de cableado Ok Descansa mi vida hermosa Ya te voy a ver mañana Ya literalmente mañana Yo nada más voy a hacer una última cosa más Y ya voy a cortar el stream La verdad no sé qué más tengo que hacer en esta cosa Así que... ¿Sabes qué? También lo que podría hacer Es ir directamente a la nave anterior O sea, la que estaba en el piso Yo también te amo con todo mi ser corazón ¡A la verga! ¿Qué es eso? Ok, necesito comer Ok, necesito comer Ok, voy para arriba Ok Tengo muchos huevos de criatura, eh O sea, se me va a llenar de huevos este pedo Pescadito Pescadito Eh, quiero atrapar al pescadito Ok, ya me voy para arriba Ok, ya me voy para arriba Bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar Aquí es donde vive El pinche pez Se vacía No No ¡Ouch! Ok, aquí me voy a morir, eso está cool, es el hecho de dejar una de estas aquí cuando sepas que ya te vas a morir, para que puedas regresar después. Eso está muy chido. O sea, ¿ya logré reparar este pedo? No. 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 Ya voy a leer. O sea, sé que acá hay cristales de sal, ¿no? Uy, ya valió verga. Ya valió verga. Ya valió verga. Valió verga. Ok, chicos. Yo creo que es un buen momento para dejarlo. Yo creo que lo voy a continuar un poco más. Aunque realmente no me molestaría quedarme con lo que llevo. O sea, tampoco sé exactamente qué tengo que hacer. Pero, pues, no estaría mal tampoco seguir consiguiendo cositas. Ya me lo pensaré si esto va a ser un único gameplay o va a ser algo de alguna serie. Pero de momento... Vamos a dejarlo por hoy. ¿Qué puedo hacer con la sal? Ya hice la placa de coral. Creo que puedo hacer todo esto. Creo que puedo hacer todo esto. O sea, vidrio, tengo dos. Bueno, puedo hacer de una vez las aletas. El fabricador trae datos disponibles para proporcionar equipos de ambiente apropiado, usando materiales localmente disponibles. Para tu seguridad, esta ciudad no puede ser sobrevivida. Me falta más cuarzo y otra botella. Este juego es muy adictivo, ¿eh? Recibiendo llamada de socorro, pregrabada, reproduciendo... Aquí la acusación de las alberías 3, cargando nuestras alberías. Cargando algunas alberías de emergencia. Sigamos tarde al punto de encuentro. No os preocupéis. Ya de paso, nos vaya a casa hacia nosotros. En serio, 3, corto. Posición cargada en el PDA. O sea... Dije que iba a conseguir uno de esos y como que me faltó. O sea, bengalas tengo, así que... Sí, estaba, pero se conserva bien. Sálferes, al menos una pequeña parte. Ojo cartilógeno bajo las calorías, sin suerte, inodoro. Ojo nutritivo. 6 onzas fabricadas con una membrana completa nocta para veganos. Libre de microorganismos. No estaría mal tampoco hacer una de estas. No estaría mal tampoco hacer una de estas. edingo. 6 onzas fabricato. 7 onzas fabricado. 7 onzas fabricadas. 8 onzas fabricando. 8 onzas fabricadas. 7 onzas fabricadas. Y ya está. scopeo o 얜aps they're so are whatever you want to make up. I see now that you'll need to be able to make a sound. children con disqualisation. You know there's data. Es que el chile ocupa menos espacio de estas Ok, creo que esa es una muy buena señal para que deje el stream Y si está algo lejos, así que yo creo que lo siguiente vamos a investigar eso Ya que ya tengo bastantes herramientas, como mi herramienta de reparación Que tengo mi esta, que tengo mi cuchillo, que tengo mi esta, se le va a acabar la batería Ok, ¿esto me gusta? O sea, este juego me está gustando mucho Que sale más rentable, este... Mi necesitaría otras baterías O sea, la verdad es que tengo hongos para tirar para arriba, pero me falta cobre Ok, sí, sí, sí Sí Tengo algo de cobre No Ok chicos, pues vamos a seguir en el siguiente stream Yo creo Ya hay varias señales que me estoy diciendo que ya pare Chicos, los amo un chingo ¿Cuántos somos? Somos una persona Chicos, los amo un chingo Nos vemos mañanita con algo más Gracias